Este fin de semana tuvimos que decirle adiós a un gran periodista, amigo y compañero. Carlos Quirós, hasta siempre. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, qué gusto saludarles. Yo soy Carlos Quirós y ya me encuentro en la cabina de imagen, listo para llevarles las noticias más importantes generadas en México y el mundo. Para Carlos Quirós el periodismo no era solo una vocación, era su vida. Los casos que investigaba los hacía suyos sin importar que en numerosas ocasiones impactaban su cotidianidad. La realidad que conocía a través del periodismo, platicaba a sus amigos, le interrumpía por las noches el sueño, lo cual lo impulsaba a llegar hasta las últimas consecuencias para aportar al bien común. Y así lo demostró en más de 22 años de labor periodística que realizó en los medios de comunicación más importantes de México. Inició su labor en TV Azteca, luego trabajó en Televisa y en MBS Noticias, hasta que en 2003 llegó a formar parte de Grupo Imagen, donde como reportero del aire transmitió desde el helicóptero las noticias más importantes que sucedían en la Ciudad de México para Reporte 98.5. Después de realizar por varios años una acuciosa cobertura noticiosa para las fuentes policíacas y políticas, en Grupo Imagen, Carlos Quirós consolidó su carrera y se especializó en todos los medios. Escribía para el periódico Excelsior y transmitía noticias para Imagen Radio y Excelsior TV. Se convirtió en el titular de Excelsior Informa, emisión de las 16.30 horas que se transmite a diario por Excelsior TV y titular del noticiario de radio de Imagen Informativa del sábado a las 20 horas. Pero Carlos nunca dejó de ser el periodista que a diario salía a las calles a reportear las noticias. Además, perseverante en su labor reporteril, pasaba horas y horas buscando información en el Sistema Nacional de Transparencia para denunciar casos de corrupción. Claridad y profundidad a la hora de conocer los hechos y acontecimientos de México y el mundo. En estas líneas es imposible describir por completo el legado profesional y humano de Carlos Humberto Quirós Vázquez, un hombre cuya pasión principal fue su familia, sus padres, su hermano, sus hijos Maximiliano y Matías y, por supuesto, su esposa Laura, su compañera de escuela, su colega, su amiga, quien incondicionalmente estuvo junto a él hasta su último suspiro. Carlos Quirós nació el 17 de octubre de 1973 y hoy, a sus 45 años, nuestro amigo, con su gran calidad humana, solo se nos adelanta. Adelante con tu reporte, te veo y te escucho. Y así como en sus años mozos de reportero surcó el cielo transmitiendo noticias desde un helicóptero, hoy Carlos Quirós ya reportea en el cielo. Bueno, querido Carlos, hasta luego. Informó Carlos Quirós. A nombre de don Olegario Vázquez Raña, Olegario Vázquez Saldir, Ernesto Rivera Aguilar y todos los que colaboramos en Grupo Imagen, expresamos nuestro más sentido pésame por la muerte de nuestro querido compañero Carlos Humberto Quirós Vázquez, si nos unimos a la pena que embarga a su esposa, hijos, familiares y amigos. Gracias. 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 Gracias.